Hola, muy buenos días, aquí Happy Cleric en un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer un video algo especial ya que me llegó un paquete de Correos de México el cual trae varios vehículos así que se podría decir que este es el primer unboxing que hacemos en el canal ¡Hurra! así que comencemos a abrir el paquete miren, aquí ya estaba un poco abierto cuando me lo entregaron aquí tenemos nuestro cúter cúter quemado así que hacemos unos cortes por acá ok, me está gustando lo que estoy viendo oh, a ver, ¿qué es? ¿qué es? vaya, vaya todo esto y vemos que en la caja que lo enviaron es el ¿cómo se llama? el guas pero cortado a la mitad es la caja pero cortado a la mitad es algo interesante bien, pasemos a hacer unos cortes por acá y por acá ya sé creo que este es bueno, este paquete creo que ya sé qué es pero veamos aquí es lo que estoy pensando abrimos y que incluye y ya nada más vamos a acomodar todo esto bueno aquí hay varios bolsitas veamos qué incluye esta bolsita vamos a romperla vemos que es una ghost infectada bastante bien con todas sus piezas en el otro este creo que es un espectro pero está desarmada ahorita la armo este va a ser a ver quién adivina qué es a través de esto y aquí tenemos un una moto brut de las nuevas que sacaron la que viene con la Spartan Cat bien esto sería lo que trae esta pequeña esta este paquete entonces voy a hacer la tarea de armarlos y mostrárselos ahorita entonces esperan un corte adiós y regresamos con el video ya con los vehículos ya armados bien pasemos a ver la moto brut esta moto ya la había tenido la había comprado pero me gustó tanto que decidí comprarla de nuevo esta ghost que no lo tenía ni con esa forma de infección este vehículo que me parece que es el Spectre no lo tenía yo me lo imaginaba un poquito más grande pero la verdad no está un poco chiquito es como de ahí también de una go y lo principal de este paquete que me llegó es Airways bastante bello está tiene un buen tamaño me gusta como se siente y esto todo esto se preguntarán cuánto te costó cuánto te costó bueno primero me compré en un grupo de facebook estoy en varios grupos de facebook y esta oferta en 650 pesos en serio 650 pesos por todo esto también incluye esta viene de regalo lo que me dijo el chavo es que me iba a enviar una figura así random y es un float y se lo agradezco mucho porque me encantan los floats así que bien la moto cuánto me costó la moto me costó 120 la moto igual 120 a mí no me acuerdo cuánto me costó este espectro la verdad no me acuerdo muy bien y al caso es que el guas me costó 350 no traen las figuras no traía el hunter ni el spartan con las armas el rifle de asalto en color en color este rojo aquí vienen estas dos armas ni no viene el hunter ni este spartan pero la verdad a este precio de 350 vale mucho la pena está bastante grande y sí me quedé satisfecho con lo que trae también dispara tiene tiene el mismo mecanismo que tiene el cyclop de seguridad corporativa igual aquí puede disparar y tiene un compartimiento donde viene más proyectiles para para cargar ya este ya después conseguiré las figuras eso no hay tanto problema así que si quieren una review del guas y experimentandito en lo que en lo que encuentro las figuras y pues quedé bastante satisfecho el precio está súper bien me encantan estos vehículos me encantó la moto el ghost el espectra y el guas el guas es el que más me encanta la verdad así que este eso sería todo una parte sería que si no tienen tanto dinero y quieren este otras figuras les recomiendo que busquen en grupos de facebook aunque si tengan un poco de cuidado ya que algunos se dedican nada más a estafar pero la mayoría de veces que he visto es que se hacen buenos tratos me dan referencias obviamente y tengan un poco de paciencia porque el envío tarda bueno yo soy de oaxaca y a veces los envíos me los dan desde méxico así que tarda un poquito eso de una o dos semanas pero la verdad vale mucho la pena esperar ese tiempo porque aparte de que te dan varias oportunidades de conseguir sets que no tienes y que ya no puedes encontrar en tiendas como en Liverpool en Sears en Walmart en ese tipo de tiendas ahí lo puedes encontrar y a un buen precio ya pueden estar abiertas pero aún así eso no le quita lo bueno a estos sets no están completos pero no me incomoda lo prefiero así es lo que yo quiero nada más eso lo tengo y bien esto sería todo por mi parte soy HappyCredit y nos vemos en otro video adiós no 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 no